Ayer rindieron protesta a las y los nuevos integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es el órgano máximo de gobierno de la institución. 223 consejeros y consejeras, entre alumnos, maestros y personal administrativo forman parte de este grupo que asume el día de ayer y concluirá su gestión en el año 2025. La sesión fue presidida por la rectora de la Benemérita Universidad, la doctora Lilia Acedillo Ramírez, quien agradeció a los consejeros haber asumido esta responsabilidad. Tendremos que revisar el estatuto, los reglamentos de nuestra institución, una tarea de suma importancia, pero sé que a través de ustedes se va a hacer de manera responsable. Gracias, gracias a todos por asumir esta responsabilidad. Sé que para muchos de ustedes es aumentarles la carga de trabajo, sobre todo para el personal académico. Para los estudiantes es la gran oportunidad que tienen de ser los gestores de sus compañeros, de convertirse en la voz. La rectora, vaya, forma parte del consejo universitario, ella funge como presidenta del consejo universitario por los representantes de las unidades académicas de la BUAP. Hay tres consejeros que dan voz también al personal administrativo no académico de la institución.